Bienvenidos, este es el quinto vídeo de esta tercera semana del curso de Fotografía y Arquitectura. Vamos a entrar un poco en la obra de Julius Schulman, después de haber visto este proceso de transformación que se produce a partir de los años 20, a finales de los 20, con el crack y la crisis, la gran depresión, después la guerra mundial, etcétera, y el momento de superación de todas estas carencias, esta época terrible por la que se había vivido y había que de alguna forma mostrar a un Estados Unidos fuerte que ha superado a la guerra, que es una alternativa en la guerra fría contra el comunismo, contra esos sueños utópicos. Vamos a proponer sueños nuevos de confort, de ser una sociedad atractiva para todo el resto del planeta. Y Julius Schulman va a cumplir muy bien esos deseos de una nueva arquitectura que configura también el nuevo sueño americano. La representación de estos espacios, la puesta en escena, el controlar muy bien la iluminación durante horas de exposición, incluso colocando, se hace falta al modelo para evitar esas luces, esos reflejos fuertes de un foco en la piscina, esperando el momento en el que el desierto va tomando la forma casi de un lugar mágico, podía recordarnos a los cuadros de Rousseau en muchos aspectos, buscando esa sensación pues también metálica de los blancos y negros. Eso ha conseguido que las fotografías nos inviten a entrar, a desear esa misma vida de confort y de lujo de la que están gozando los propietarios de estas casas de alto standing que hacía la fotografía Julius Schulman con Richard Neutron. Julius Schulman estuvo también haciendo fotografías en Brasilia. En este momento de, digamos, la posguerra, la segunda posguerra, hay que reconstruir Europa. Muchos de los fotógrafos se dedican simplemente a trabajar en la documentación de los materiales, utilizando también los archivos para poder reconstruir. Hay que desarrollar los nuevos países que vienen con mucha fuerza, que están desarrollando la economía, uno es Brasil, otros países de Asia como la India, etcétera, y mucha de la gran arquitectura que se está haciendo se traslada allí y allí están también los fotógrafos para documentarlo. En Europa lo que queda es, pues esto, a veces documentar el crecimiento desordenado de las ciudades o la restauración, como hizo Billy Brandt en los suburbios de Londres. Y en Japón esa reconstrucción es seguida de un enorme desarrollo arquitectónico que va a plasmarse también en maravillosas fotografías de esa arquitectura poderosa, moderna, de Kenzo Tang, que han retratado muchísimos fotógrafos. Pero voy a centrarme especialmente en un fotógrafo japonés, Yasuhiro Ishimoto, que es un fotógrafo que traslada la mirada del movimiento moderno a la arquitectura tradicional japonesa, que parecen auténticos cuadros de Mondrian en su sencillez, o podríamos decir que también la arquitectura moderna tiene mucho de la arquitectura japonesa en muchos aspectos. Y eso lo supo ver también Yasuhiro cuando hace estas maravillosas fotografías. Fotografías en las que nos detenemos a contemplar la luz, como invita también la arquitectura tradicional japonesa, a un remanso de paz, de contemplación. Y son fotografías que han influido mucho también en la historia de la fotografía. A la hora de componer o a la hora de trabajar, de modelar con la luz como auténticos objetos escultóricos, lo mismo que él hace con sus famosas flores. Algunas imágenes fotográficas de espacios arquitectónicos a los que él convierte en modernos, recuerdan a lo que él hace con estos trabajos de flores tan esculpidas por la luz y con sus también claroscuros, pero transparencias, que es lo que crean esos espacios, esas paredes de las casas japonesas que él fotografía. En España ha habido también un proceso de desarrollo después de la carestía de la guerra y de la posguerra y se están empezando a crear interesantes grupos de arquitectura contemporánea a partir de los 50 y fotógrafos que van a documentar para las revistas internacionales estos trabajos, entre los que quizás el más conocido de todos es Kindle. Kindle que dejó maravillosas fotografías de poblados de repoblación, como éste, de Vegaviana, que son fotografías que podían compararse con la obra de cualquier fotógrafo contemporáneo del momento por su calidad estética, por su detalle, su definición, que cuando tienen que incluir elemento humano, pues lo incluyen sin darle excesivo protagonismo, un elemento humano en un paisaje donde la soledad es lo que llama más la atención. Una estética que el propio Kindle introduce en espacios como un cine, ya espacios luminosos de la tradición de la vanguardia que estamos viendo ahora. Otro fotógrafo fundamental para entender esta evolución y alianza entre fotografía y arquitectura que se produce en España en los años 50 es Catalá Roca. Catalá Roca trabaja en Barcelona y trabaja en muchos tipos de fotografía, pero también hizo fotografía arquitectónica y tomó constancia de algunos de los hitos más importantes del movimiento moderno en estos años 50 en Madrid y Barcelona, sobre todo, donde va introduciéndose poco a poco con fotografías con puntos de vista en picado o diagonales. Pero su alianza fundamental es la que se produce con un arquitecto, que es Coderge, con el que dejó magníficos trabajos. Esa pareja que hemos visto funciona muy bien entre arquitecto y fotografía. En el caso de Neutra y Schulman estarían muy bien estudiadas aquí entre Coderge y Catalá Roca. Sobre todo, la Casa Ugalde es un ejemplo de, por un lado, esa estética sobria, típicamente española, tradicional, en muchos aspectos decorativos, pero moderna en la incorporación de las nuevas estéticas de vanguardia con sus planos, la incorporación mínima de la naturaleza, pero ambientando en un contexto como es este de las playas, el contexto del turismo, del desarrollo que empieza a experimentar España en este momento y que estaría muy bien representado en estas magníficas fotografías. Vamos a terminar esta semana con el gran fotógrafo, digamos, de la arquitectura fotográfica clásica. Esto es todo.